A continuación van a ser los dulzaineros de Alcañiz, siguiendo ya lo que podríamos llamar una tradición dentro de las muestras de folclore, quienes nos van a ofrecer dos piezas típicas de baile en el Bajo Aragón, interpretadas por Dulzaina. Una va a ser una mazurca de Esther Güell, precisamente, que se bailaba durante las encamisadas, y la otra va a ser un canto de bodega de Castelseras. ¡Gracias! Música 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 Música